Al igual que las cremas antiseñales, están formulados con un activo de la biodiversidad brasileña y otro de la ciencia mundial. La diferencia está en que tienen el doble de concentración del activo. Los super concentrados están formulados con las más altas concentraciones de activos y actúan en tres dimensiones sobre la piel. Ayudan a recuperar las señales ya existentes, estimulan la piel para que responda más rápidamente y previenen nuevas señales. Caracterizan resultados inmediatos y esto es clave que como consultora comuniques este diferencial. En siglo IX podremos ofrecer a nuestros clientes Serum Intensivo Pro Firmeza, un producto que nos ayuda a recuperar la firmeza de la piel y ayuda a restaurar el contorno facial con un efecto lifting. El concentrado de Jatova nos va a ayudar a intensificar la producción de las fibras de colágeno y a proteger las ya existentes y los biosacáridos que proporcionan un efecto tensor en niveles más profundos mejorando el tejido de sostén en la piel. Te proporcionan un rendimiento de 60 aplicaciones aproximadamente. Y suero reductor de arrugas. Los ojos requieren de una atención especial. El concentrado de Jambú actúa en las arrugas del contorno de ojos recuperando la firmeza de los párpados y el ácido hialurónico micronizado que proporciona un efecto a largo plazo estimula el efecto de relleno. Una sola gota es suficiente para ambos ojos y tiene un rendimiento aproximado de 100 aplicaciones. Es muy importante que menciones a tu cliente consumidor de súper concentrados que cuando utilices su exfoliante anti señales en ese momento del día no utilice los súper concentrados. Al realizar tu ritual facial recuerda que los súper concentrados serán aplicados después de la loción tónica y si tu invitado desea utilizarlo no exfolies la piel de su rostro. Al incluir súper concentrados en tu sesión ritual facial lograrás encantar a tus invitados que podrán identificar los resultados inmediatos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.